Compañeros y compañeras de Sirisa Alianza Progresista, recibid un cordial, un fraternal saludo en nombre del Partido Comunista de España para este vuestro tercer congreso. La pandemia del COVID ha provocado una grave crisis sanitaria mundial y aparejada graves consecuencias sociales, laborales y económicas que ahora mismo a consecuencia de la guerra en Ucrania se han complicado y endurecido mucho más. Esta situación de incertidumbre por la situación económica, social y laboral va acompañada de un lamentable incremento del autoritarismo, un avance de la ultraderecha en toda Europa que constituye una amenaza para los derechos de trabajadores y trabajadoras y para las libertades públicas y la democracia conquistadas gracias a las luchas populares con tantos esfuerzos. En estos momentos además Grecia padece una grave situación de desempleo, deterioro de los servicios públicos, deterioro medioambiental, con oleadas de incendios realmente inaceptables, provocado por el abandono por parte de los gobiernos de la derecha y además con una situación de una grave coyuntura que está provocando el exilio económico de innumerables jóvenes y personas de toda Grecia. Por eso en estos momentos es importante que las fuerzas progresistas, que las fuerzas democráticas, que la izquierda seamos capaces de organizar grandes alianzas democráticas. Es precisamente la unidad popular, la unidad de las gentes de progreso, el mejor arma para detener, para parar el avance del autoritarismo, el avance de la ultraderecha y poder recuperar los espacios de libertades públicas. En estos momentos es fundamental que nos volquemos en el trabajo, en los movimientos sindicales, en los movimientos sociales, en la reivindicación de un gran movimiento por la paz que exija una solución pacífica, diplomática, negociada al conflicto en Ucrania y contáis con todo nuestro apoyo y todo nuestro ánimo en el convencimiento de que Sirisa va a ser la fuerza impulsora de ese amplio movimiento de unidad popular, de unidad democrática en Grecia para acabar con las políticas de recortes, con las políticas neoliberales, para acabar con el ascenso de la ultraderecha y para garantizar la paz en una Europa que requiere un sistema de seguridad y solidaridad compartida. Muchas gracias y muchos éxitos en vuestro Congreso.